La gendarmería realizaba un operativo en un hotel casino de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene en la mira al ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde. El allanamiento tiene que ver con Insaurralde, pero también con su expareja, la conductora televisiva Jessica Sirio, también imputada en esta causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El año pasado, Sirio condujo un programa en Telele conocido como Mujeres de la Selección y tenía el auspicio del Casino Victoria. En ese programa, Sirio en las ciudades de Europa visitaba a las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol. Una comisión de gendarmería está presente en el lugar para exigir una documentación requerida por el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola. Para no perderte ninguna noticia.